¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este video es una guía para seguir en mi canal y ver cómo puedes encontrar las cosas. Hace mucho había hecho un video de bienvenida, este va a ser el nuevo video de bienvenida, en el cual te voy a explicar prácticamente cómo puedes encontrar el contenido. ¿Por qué hago este video? Porque en mi canal ya hay bastantes videos, casi 400 videos de programación, en su mayoría en Csharp.net. Y muchas veces muchos comentarios me dicen, oye, haz un video sobre esto, haz un video sobre esto otro, haz un video sobre esto, y muchas veces, la mayoría de veces, ya he hecho un video sobre eso. Bien, yo te recomiendo que vayas a la lista de reproducciones y aquí vas a encontrar todo ordenado de una manera más limpia. Por ejemplo, si quieres escuchar mis podcasts, ya tengo en este momento 27 podcasts, tú puedes dar clic en los podcasts, o puedes ir a un curso de programación orientado a objetos, un curso que está orientado a esas personas que son novatas, está orientado a personas muy, muy, muy principiantes. Igual, puedes ir a todos mis videos de .NET Core, me preguntan, ¿has hecho videos de .NET Core? Haz videos de .NET Core. Bueno, pues ya hay muchísimos videos, se fijan, hay casi 50. ¿Quieres todos mis videos de .NET? Pues aquí podemos ver que hay 166. ¿Quieres videos de .NET? Y bueno, obviamente hay videos que se repiten tanto de acá por acá, porque son clasificaciones. Pero si se fijan, en esta guía, en las listas, puedes encontrar lo que tú quizás estás buscando. ¿Quieres ver la facturación electrónica? Aquí estaba toda una lista de videos. ¿Quieres ver en .NET? Otra lista de videos. ¿Quieres ver el curso de Angular y .NET Core? Aquí también está. Puedes ver, por ejemplo, todos los videos de Angular, aquí están. Puedes ver, no sé, quizás estás queriendo aprender patrones arquitectónicos. O quieres aprender cómo hacer base de datos de sistemas reales. Pues aquí tengo una lista de videos. ¿Quieres leer, escuchar, más bien escuchar los relatos de terror de programadores? Relatos que son tipo podcast de terror sobre cosas que han pasado en la vida real. O quieres irte allá a ver un poquito de base de datos. Curso de SQL Server, nivel intermedio. También hay un curso de SQL Server, nivel novatos. Bien, yo te recomiendo que hagas a las listas porque vas a encontrar muchísimo contenido. Si tú quisieras ver todos los cursos ya de manera más, todavía más ordenada, yo te recomiendo que entres en tu navegador a hdeleon.net, diagonal, cursos. Y aquí, curos. Cursos. Curos no, cursos. Diagonal, cursos. Y aquí vas a encontrar ya algunos cursos terminados, ordenados. Se fijan, aquí están cursos de C Sharp. Hay un curso de C Sharp.net que está, casi son 20 videos. Son gratuitos, todo el contenido es gratuito. Cursos de MVC.net, cursos de MVC API, web scripting, si quieres hacer la de hacker. Un curso de Vue y .NET Core. Un curso de C Sharp, 8 con las novedades que vienen con Visual Studio 2019. Curso de Angular y C Sharp.NET Core. Curso de programación orientada a objetos, que había mencionado este curso. Igual acá hay programación de videojuegos. Hay de facturación electrónica. De facturación electrónica en Colombia. Bases de datos. Y algo de poco de PHP, que es prácticamente hacer pagos en línea. Aquí también hay cursos, también no tanto de programación, sino que de arquitectura de software. Cursos de JavaScript. GQuery, que sigue vivo, pero ya va a morir, quizá algún día. Y cursos de programación orientada a objetos, que es un curso necesariamente que tiene que basarse en un lenguaje de programación. También hay un poquito aquí de Arduino. Bien, yo te recomiendo que puedes entrar a todo esto. Todo este contenido es gratuito. Tú puedes entrar. Aquí se fijan, hay formularios maestro de detalle. Curso de arquitectura de software. Un curso que ha tenido muchísimas buenas calificaciones. Yo te lo recomiendo. Es uno de los cinco estrellas. Y son gratuitos. Entonces, antes de que me preguntes, oye, ya has hecho un video de esto, yo te recomiendo, vayas a esta lista. Y si tú quieres ser más en específico en el buscador de YouTube, pon HDLeon. Por ejemplo, quiero buscar cómo se hace una solicitud get en C Sharp. Solicitud get. Con la palabra HDLeon al inicio, solicitud get. Y se fijan, allá están los videos. Ya he hecho videos sobre eso. Ahora, no, que una solicitud post. Allá hay videos también de eso. Y este es el buscador de YouTube. Que, no sé, quiero hacer un envío de mail. Y también ya hay videos de eso. Entonces, yo te recomiendo que busques con la palabra HDLeon el YouTube. Más lo que estás buscando, sobre todo en C Sharp.net. Mi nombre es Héctor de León. Ojalá que esta guía te sirva. Recomiendo el canal. Me ayuda bastante. Y gracias por ver este video. Que es de bienvenida. Y para los que son suscriptores. Es una guía práctica. Adiós. Chau.